Música Dulceñita tú eres mi amor, peladinga serás mi ilusión Por favor no me digas que no, que sin ti yo no podré vivir Dulceñita tú eres mi amor, peladinga serás mi ilusión Por favor no me digas que no, que sin ti yo no podré vivir Porque de pena voy a llorar, por tu amor mucho yo he de sufrir No permitas que muera por ti, que de pena voy a morir Porque de pena voy a llorar, por tu amor mucho yo he de sufrir No permitas que muera por ti, que de pena voy a morir Estoy sufriendo por ti, estoy llorando tu amor Me falla el corazón, voy a morir por tu amor Estoy sufriendo por ti, estoy llorando tu amor Me falla el corazón, voy a morir por tu amor Yo te amo con el corazón, por favor no me digas que no Algún día me dices que sí, nos iremos en el cadetón Yo te amo con el corazón, por favor no me digas que no Algún día me dices que sí, nos iremos en el cadetón ¡Fuerza, fuerza, campita! Dulceñita tú eres mi amor, peladinga serás mi ilusión Por favor no me digas que no, que sin ti yo no podré vivir Dulceñita tú eres mi amor, peladinga serás mi ilusión Por favor no me digas que no, que sin ti yo no podré vivir Porque de pena voy a llorar, por tu amor mucho yo he de sufrir No permitas que muera por ti, que de pena voy a morir Porque de pena voy a llorar, por tu amor mucho yo he de sufrir No permitas que muera por ti, que de pena voy a morir Estoy sufriendo por ti, estoy llorando tu amor Me falla el corazón, voy a morir por tu amor Estoy sufriendo por ti, estoy llorando tu amor Me falla el corazón, voy a morir por tu amor Yo te amo con el corazón, por favor no me digas que no Algún día me dices que sí, nos iremos en el carretón Yo te amo con el corazón, por favor no me digas que no Algún día me dices que sí, nos iremos en el carretón Nos iremos en el carretón Nos iremos en el carretón